¡Bienvenidos al canal! ¡Bienvenidos a un nuevo vídeo de Counter Strike 2! Y hoy, chicos y chicas, vamos a ver los mejores spray transfer que ha habido en el videojuego. Por lo tanto, vamos a decidir todos juntos en los comentarios cuál es nuestro favorito. De momento, Sizz, no está nada mal para empezar. La verdad que ha sido bastante tocha. A ver, Hooks imposible con la P2000. Y el transfer con la PAMAS. Estaban de lado, pero os lo digo totalmente en serio. He visto... Es el primero que ha visto muy pocos spray transfer en mi vida con la PAMAS en competitivo, ¿eh? ¡Guau! Es que la PAMAS es peleona. Vamos a ver. Vale, tiene Heaven. Una que a Bluehem lleva el Titán. ¡Hostias! ¡Hostia! Le ha quedado muy clean, ¿eh? De momento, la SKIMI favorito, ¿eh? Vale, Flom en una Watch Party. Vamos a ver cómo lo hace. Será con el M4-1-S. A ver, el play transfer es jodido de cojones porque tiene... A ver, cómo lo hace. A lo mejor no es JT. No, no puede ser JT. ¡Tiene que ser el del AK! Encima, mucho verito porque era un 18-19, ¿eh? Las cosas como son. Vamos a ver el siguiente. Primera posición. Se alinean los dos primeros y consigue matar al tercero con el transfer. Nada, nada mal. Bien. Pero me ha gustado... De momento, mi favorito es el de Lasky porque le ha quedado como muy clean. Me ha hecho falta muchas balas. Cuando haces un play transfer, evidentemente, hay muchas balas sueltas, ¿no? Vale, le entran a Freebear. Maravilloso. Y consigue rematar con la T-9 y hacerse 6. No, 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 no. Mucho spray transfer en Anubis, ¿no? El mapa más terror del videojuego. O sea, Nico, tienes que saber en spray transfer es ese titán. Y ahí lo tenemos. De mi punto de vista, lo típico, ¿no? ¿Se puede denominar cuando se alinean spray transfer? Háganmelo saber en los comentarios. Para mí un spray transfer es como cuando mueve la mira bastante. Si están en línea, no sabría deciros la verdad. A lo mejor sí. Vale, vamos a ver. Ese es difícil, ¿eh? Este destino es muy difícil por la distancia. Evidentemente, cuanta mayor distancia haya el spray transfer es más jodido. Vale, tenoso simple, que está sobao. Estará leyendo el WhatsApp, ¿no? Vale. No sé spray transfer. Sabe que tiene uno por medio. Lo mata. Lo hace para el ucraniano. Le cuela a medio. Veo a un compañero. Vamos a ver cómo lo hace. Tiene que estar aquí, ¿no? Izquierda y derecha. Está siendo el de la izquierda. Una, dos... Y ahí lo tenemos. Muy clean también, ¿eh? Tenemos que sumar que está jugando en FPL seguro. ¡Sox! Puede ser clasificatoria al Major, ¿eh? Esto... Bueno, 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 bueno. Con la MP9. Todos entrando como buenamente pueden. Muy bien el francés. ¡Rops! El estonio. Me parece que estoy jugando... Adivina el jugador con banderas. Vale. Muy bien, Broky. Muy tranquilo, Broky, ¿no? Se le alinean al Tito, Rops. Fijaros, ¿eh? Ni se inmuta. ¿Qué cojones? Lo han jugado muy bien. O sea, estoy en su... Buseado. Rompe el humo. Pobre Snacks. Por cierto, recuerdo que ahora Neo es entrenador de Face. Que le tenemos ahí de fondo. Y juraría, si no me equivoco... Que Snacks es de Gamer Legends, ¿no? Que estaban ahora... Uf, ese es bueno, ¿eh? También. Es que de momento el de Lasky... Me ha resultado como el más clean, ¿no? O sea, Flusa. Va... Va sin trofeo el cabrón, ¿eh? Uh... Nada mal, ¿eh? Nada mal. Fijaros en su setup, ¿eh? Qué barbaridad, tú. No sé si visteis el otro día cuando Astralis ganó un evento que fue un SoMatch. El pedazo de trofeo que es tan grande como el que tiene. Hay Flusa. No sé si el de Flusa es una YM o qué puede ser. Pero... Lo comparaba con el trofeo del Major diciendo, el de París. Diciendo cómo un trofeo de un SoMatch puede ser mejor que el del Major. Vale, tenemos aquí M4-4 Hall y el Stiwi, nada. Hace una doble. Pues claro, esto se puede denominar play transfer. Esto es un... Ahora viene... Esto sí. Vale, esto sí. Muy buena transfer del tito Stiwi. Hostia. Este ha sido triple, ¿eh? Este es el primer triple que vemos. Cuando matas a tres personas en distintas posiciones. Vale, con cerita. Creo que con cera se ha clasificado, ¿no? Por cierto, qué pena lo de 9z todo, tío. O sea, se quedan a un partido del Minor. Se quedan a un partido del Sleprolis perdiendo contra el Ferial. Todo mi apoyo a los jugadores del 9z. Y por supuesto a la afición, ¿eh? Que estáis... Atravesando días complicados. Hombre, TitoJR. Que esté tu vida. O sea, si llega a hacer ese transfer al de abajo... Era para mí top 1, ¿eh? Sin lugar a dudas. No creo. Uf, te ha quedado Clint de cojones. Sé las cosas como son. ¡Aurora contra Pera! Dos equipos que tendremos, si no me equivoco, en el Minor de Europa. ¿Qué cojones? ¿Qué cojones? O sea, ha sido brutal, pero se ha bugueado que no veas, ¿no? ¿Qué coño? Bueno, Deko consigue la kill. Y no sé si llega a defusar. Supongo que sí. Vamos a ver, sí, güey. A ver... Nada, qué bien. ¡Uh! Se ha intentado adornar ahí el Stewie. Bueno, en verdad buena lectura, ¿no? Porque podría estar dentro del humo, por supuesto. ¿Cómo le gusta el Stewie, no? Los split-ranfer. Vas a la guerra. ¿Vas a la guerra? Por mucho tiempo que pase, guerra y sin un point. El soco. Este, este también me parece de mucho mérito, porque solo era un pixel lo que se veía, ¿eh? No tenía ni toda la cabeza al descubierto. ¡Guau! ¡Guau, eh! Vamos a ver... Se tira el Molly... A ver cómo va a hacer el split-ranfer aquí. Vale, tiene que ser este, ¿no? ¿Certio? No, no puede ser Certio. Eres un 2 para 2. Vale. Pues... Ya saben dónde están los dos. Pues... ¿Se la va a hacer aquí encerrado? Rompe el humo y se la hace. Me descojono, ¿eh? ¿Le tienen Molly? Me está gustando mucho este clip, porque estamos viendo todo. Hasta cuando lo hace. Saben perfectamente dónde están los dos. La bomba está ahí. ¡Qué bien, güey! Sobre todo porque, lo dicho, hemos visto toda la jugada. Me ha encantado. Ok, último clip. Con esto nos despedimos. Joder, este güey, todo ese rey de los sprays. ¿Qué cojones? Y con esto, chicos y chicas, me despido por el vídeo del día de hoy. Como siempre, espero de corazón que os haya gustado. Y si ha sido así, realmente, botón de like. No olvidéis suscribiros. Nos vemos mañana con mucho más. Un saludo y hasta la próxima. Chao, chao.